¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué energía de parche! ¡Gracias por invitarnos! ¡Brutal! ¡Dominados! ¡Dominados! ¡Por qué seguimos dominados en este país de mierda! ¡Dominados! 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 ¡Nunca! ¡Dominados! ¡Dominados! ¡Nunca! ¡Dominados! Y con esto no despedimos, no son héroes. 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 Y con esto no despedimos. Y con esto no despedimos, no son héroes. Y con esto no despedimos, no son héroes. No te faltan, 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 no te faltan. Gracias por invitarnos, apoyen el parche. Compran la boletica.